Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Bienvenidos en este caso a un vídeo que supongo que toca hacer, muchos de vosotros me habéis preguntado, muchos de vosotros ya me habéis dado vuestra opinión Uno de los puntos buenos o de los puntos malos de ser la cabeza de la comunidad, me guste o no en este juego lo soy Y estoy orgulloso de serlo, siempre me ha encantado el Blazing, llevo jugándolo desde que salió, que son 5 años Este es el cuarto aniversario, pero obviamente el juego lleva 5 años en vivo, llevamos jugando este juego 5 años Y me flipa, me sigue flipando, pero lo odio, lo odio muchísimo gente, es un juego que me provoca tanto amor y tanto odio al mismo tiempo Y es que el juego me gusta mucho, como se juega me gusta mucho, es simple, es divertido, tiene mis personajes favoritos Este Naruto es uno de los puntos más importantes, obviamente, a seguir para poder jugar este juego con todas las ganas con las que lo he jugado desde que salió Pero obviamente la compañía que lo lleva es una incompetente de narices y esto se lleva viendo durante todos los años de juego Durante todos, en este último año parecía que estaban retomando, parecía que estaban empezando a hacer cosas que toda la comunidad estaba pidiendo Y de repente llega el evento más importante del año y la cagan, la cagan muchísimo, pero muchísimo, no No por el hecho de que el aniversario como tal haya estado mal, que personalmente lo creo Porque ha sido un aniversario en el que, sí, ha habido muchísimas cosas que hacer y de hecho, ojo, mis 10 por ese punto Porque sigo diciendo que prefiero que tenga cosas que hacer para conseguir los regalos a que me los regales directamente Siempre he pensado que la mecánica de los multis gratis del Blazing, a pesar de que es increíble para jugadores nuevos Para gente que no le apetezca mucho farmear, que solo le importe sumonear y que solo se divierta sumoneando Es acojonante Pero yo siempre he pensado que las cosas saben muchísimo mejor cuando te las farmeas Las cosas saben muchísimo mejor cuando trabajas por ellas Aunque luego no te veas recompensado por ello Es decir, luego tú te puedes farmear un multi que sea totalmente gratuito y que ese multi no te salga absolutamente nada Entonces puedes sentir que has tirado tu tiempo a la basura Pero al mismo tiempo, en el caso de que te salga algo muy bueno, pues yo creo que te sientes mejor que cuando te lo han regalado O sea, tú te lo has currado, tú lo has farmeado, tú lo has conseguido, lo has tirado, te ha salido bien Y te sientes de 10, porque encima te lo has currado Y eso me parece increíble porque las nuevas misiones limitadas, los nuevos eventos de farmeo y demás Creo que benefician mucho esto Lo hemos visto con el nuevo evento de farmeo en el cual hemos podido farmear dos multis Bueno, dos multis 20 singles a cada banner de los tickets, que se agradece muchísimo Y de las misiones limitadas, que ya las tenga absolutamente todas completadas Que no os puedo enseñar, por tanto, cuáles son estas misiones Pero bueno, había misiones de Ninja Road, misiones de Historia, misiones de Merchants y Misión, misiones de Impact Había misiones de absolutamente todo He completado 53 misiones, para que os hagáis una idea En las cuales había un montonazo de tickets más Aparte, con el login nos han seguido dando más tickets Entonces, para mí ha sido un aniversario muy bueno en cuanto a farmeo Muy bueno en cuanto a cosas que he tenido que hacer Pero volvemos a lo de siempre Un aniversario es una celebración Un aniversario es algo en lo que tienes que decir a tu player ¿Veis? Eh, lo vais a flipar Vais a encantar Os va a encantar Todo lo nuevo que os traigo ¿Y cuál es el problema? Que durante este aniversario no ha habido Nada Nuevo Nada De hecho, se siguen echando de menos cosas tan importantes Que tuvo en su momento el Naruto Blazing durante los aniversarios Como la página web Con el típico evento de farmeo De cuando la gente gaste X cantidad de estamina Conseguiréis estas recompensas Que pueden ser una mierda Literal, pueden ser una mierda Me da igual Pero ya es algo más Que tiene que ver con el aniversario Y que lo hacía especial Cuando te ponían una encuesta En la cual tú decidías al personaje que querías Que se le hiciese un revamp O que se le hiciese un awaken O que se le mejorase Eso hacía sentir especial el evento Y eso ni siquiera era contenido nuevo Porque era más recompensas O tú seleccionas un personaje Pero hacía importante a la comunidad Que la comunidad jugase Que la comunidad eligiese Era importante Eso también desapareció Pero esa no es la cosa más importante El problema más importante de este aniversario Es que No ha traído Nada Nuevo Insisto Nada Nuevo Y podría haberlo hecho Ese es Mi mayor problema Como sabréis Hasta hace un par de meses Tres Cuatro meses No sé cuándo salió el primer siete estrellas Que fue el Naruto siete estrellas Que es otro de los problemas Que os Que os mencionaré ¿No? Cuando salió ese primer siete estrellas Que fue Naruto Eh Llevaba Desencantado del juego Muchísimo tiempo Y vi ese siete siete estrellas Y dije Wow Que buena idea Bueno Que buena idea Que random Lo primero que pensé fue Que random No tiene sentido Acabamos de venir de una celebración En la cual Podrías haber hecho eso En esa celebración Que creo que era una celebración de descargas No me acuerdo Podrías haber hecho eso Podrías haber hecho que esa celebración Fuese especial Y que llamase más la atención Tanto a jugadores nuevos Como a jugadores viejos Como a nuevos jugadores Que es al fin y al cabo Los jugadores nuevos Jugadores un poquito más casual Podrías haber hecho que fuese más llamativa Pero no Termina esa celebración La cual es El evento en el cual En el cual más publicidad haces Que el Blazing nunca ha hecho publicidad Es uno de sus problemas más grandes Invierten cero en marketing Solo tienen un Twitter Que cuando sale la actualización Te dice Hemos sacado esto, esto, esto Y que es lo mismo que puedes hacer tú Cuando entras al propio juego Lo cual es bastante triste Porque obviamente Te generan cero hype Y te generan cero interés Pero ¿Cuál es el problema? De nuevo Salieron esos siete estrellas Y tú dices Wow Bueno Puede que no sea el mejor momento Puede que no sea El momento más indicado Para que esta carta salga Porque no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Que esta carta salga ahora Porque podrías haberlo hecho En una celebración Podrías haberlo hecho Para el aniversario Pero ha salido Guay Mola tío Tenemos una nueva rareza Dentro del juego Tenemos una nueva mecánica Dentro del juego Con lo cual Oye Es bien Es novedoso ¿Por qué no lo haces En el aniversario? ¿Por qué? De verdad ¿Por qué? Es que no me sale otra No puedo decir otra cosa ¿Por qué no lo has hecho Durante el aniversario? ¿Por qué no te esperas A que Tu jugada Más novedosa En los últimos Tres años de juego Esté relacionado Con el evento Más importante del juego Que es cuando Más gente Lo va a probar Ya sea porque Los creadores de contenido Lo promocionan Sí Porque los creadores De contenido Lo promocionan Porque Siempre llama la atención Ver en las miniaturas Y en los títulos Aniversario tal Regalo tal Etcétera Nuevo tal Mientras que Mientras que tú No haces nada En cuanto a términos de publicidad Obviamente Gris no va a ver mis vídeos Siempre ha estado el meme De que los ve Pero no va a ver mis vídeos Pero bueno Me refiero a tú A ti Como Gris Como compañía incompetente De mierda Que hace las cosas Muy mal Como una idea Bastante mala La de Sacar lo que más Te había pedido la gente Durante los últimos años De forma totalmente aleatoria Y no hacerlo En el evento Más importante del año Que sí En el evento Más importante del año Han salido Dos nuevos 7 estrellas Este Sasuke Y este Naruto Que son increíbles Son muy buenos Son acojonantes Que a todo el mundo Le han hecho ilusión Pero ya no es especial Ya no es nuevo Ya no se siente Como una celebración Que digas Wow es que han metido Todo esto No Ya estaba antes Ya estaba antes Entonces es como ¿Y qué? Además de que Obviamente Que esto es algo Que tenía que ocurrir Me has sacado Un 7 estrellas Naruto Hace Un mes Y para aniversario Obviamente Me tienes que sacar Otros 7 estrellas Naruto Porque el juego Es de Naruto Entonces ¿Qué sentido tiene? Podrías haberme sacado Que el primer 7 estrellas Fuese farmeable Que fue lo que pasó Por ejemplo Con el primer LR del Dokkan El primer LR del Dokkan Si no recuerdo mal Fue farmeable Y haberme introducido La mecánica Y haber preparado El terreno Para que En el aniversario Te pusiesen Los primeros 7 estrellas De Summons Pero no Te cargaste Todo el hype En una actualización De mierda Hace un par de meses Cuando a nadie Le importaba El juego ya Has cagado Tu oportunidad de oro Y además A pesar de que El aniversario Ha estado bien Que hayan tenido Muy buenos personajes Que el El banner de los 7 estrellas Haya sido Un fiasco Eso sí que es cierto Ha sido un completo fiasco Que no haya habido Blazing Festival Aún queda una semana De aniversario a priori Pero ya os adelanto yo Que Blazing Festival De aniversario no va a haber No ha habido Super Impact Que podrías haber puesto Perfectamente un Super Impact En el cual Los 7 estrellas Estuviesen chetados Porque deberías Haberlo hecho Porque no tiene sentido No hacerlo Hay una celebración Sin el evento Más importante del juego Que son los Super Impacts Que son los eventos Más difíciles Donde consigues un personaje Farmeable Que puede ser mejor o peor Pero que son los eventos Más difíciles Para tu Hardcore Player Base Y no lo pones Tampoco pones ese evento ¿Has puesto muchos eventos? Sí, de nuevo Para mí el aniversario Ha sido un evento En el cual me lo he pasado Muy bien Porque he farmeado mucho Y lo que he farmeado Me ha cundido Y aún me quedan Cosas por farmear De hecho Porque no lo he rusheado Todo en un día Y me alegro de no haberlo Rusheado todo en un día Porque sigo jugando Día a día Y me lo paso bien Pero Es una muy mala celebración Es una muy mala celebración Y de hecho Una de las cosas Que también más me molestan Es que como sabréis No sé si os podré poner Una imagen por ahí Posiblemente si os la ponga No he hecho vídeo sobre esto Porque estoy cabreado Va a haber Una nueva mecánica En Blazing Una nueva mecánica No se sabe aún exactamente Que va a ser Las teorías Todo apunta a que va a ser Una mecánica de equipamiento Porque como veréis Insisto por la imagen Que os deje por ahí Todo apunta A que vamos a tener Ese iconito En el cual Hay un shuriken Un chaleco Y un kunai Si no recuerdo mal Pues bueno Lo más normal es pensar Que vamos a tener Equipamientos En Naruto Blazing Vamos a farmear equipamientos Con esos equipamientos Vamos a equipar a los personajes Y van a ser mejores Van a tener pasivas extra Etcétera ¿Por qué? ¿Por qué? No introduces eso En el aniversario ¿Por qué? De nuevo Lo mismo que con los 7 estrellas Sacas los 7 estrellas Un mes antes del aniversario Y sacas la nueva mecánica Del juego Un mes después Eres subnormal Eres tonto Te gusta ser tonto No sé gente Sigo diciendo que para mí El Blazing es un juegazo Y que en los últimos años Ha mejorado En los últimos años En los últimos meses Ha mejorado muchísimo Ha introducido muchas cosas Ha introducido los nuevos eventos De farmeo Que para mí son mucho mejores Hemos tenido por ejemplo El caso para mí Son las nuevas Emergency Mission Que son increíblemente mejores A las Emergency Mission Que teníamos anteriormente Tú ahora puedes tener al personaje Simplemente por coleccionismo Y si lo quieres farmear El farmeo es mucho más fácil O mucho más cómodo Que cuando tenías que repetirte La misma Emergency Mission Al menos 50 veces Ahora no Ahora tú te haces unos cuantos eventos En multiplayer Y tienes una tienda En la tienda tienes al personaje Para hacértelo full dupes Y además más cosas Por si quieres farmear más Porque siempre está bien Farmear más Si te apetece Que te den la opción Por lo menos Y luego encontrar estos eventos Pues el de las hojitas Ha estado bien Pero luego el resto Son basura No me has metido Un triste Super Impact Durante todo el aniversario Ponme cada semana Tres Super Impacts Distintos Que te molesta Que te incomoda ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo haces? Ponme tres Super Impacts Y dos Impacts Que me has estado metiendo Todo el aniversario Dos Impacts De mierda Que no le importan a nadie Y ningún Ningún Super Impact Ninguno ¿Cuándo es el evento Más importante del juego? No sé gente Me mola Porque Joder Con esta actualización Con este nuevo aniversario Han metido cartas Que cambian el meta del juego Que ya Podría así decir Estaban medianamente estancados Siempre se veía lo mismo Y me alegro De que se vean cartas nuevas Está bien Mola Pero tío Es que Gris Es una empresa De incompetentes Que me da vergüenza Sinceramente No quiero decir esto Y no quiero que suena mal Pero quiero que el Blazing cierre Yo quiero que el Blazing cierre Quiero que cierre ya Se sigue innovando De nuevo Se viene dentro de poco El nuevo sistema de equipamiento El cual lo cubriremos Y veremos si es interesante Y si merece la pena Bla 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 Pero quiero un juego nuevo de Naruto Quiero un juego nuevo de Naruto Que no lo lleven Esta basura De compañía Porque lo es Es una basura De compañía De nuevo No todo es malo Pero no se siente Como una celebración Y es mi problema Es sencillamente mi problema Así que nada Como siempre me gustaría Que en este tipo de vídeos Me dejaseis vuestra opinión En los comentarios Tenéis abajo en los comentarios Para decirme todo lo que queráis Vuestra opinión Oye a mi me ha gustado Oye estoy de acuerdo contigo Oye no Lo que has dicho aquí Me parece una tontería Pero me gustaría que lo dijeseis Vale gente Como siempre en este tipo de vídeos Me gusta mucho leer vuestro feedback De nuevo Este tipo de cosas Me gusta más hacerlo en los directos Pero como siempre sabéis que os leo Yo los comentarios Los leo absolutamente todos Así que me gustaría de nuevo Saber que es lo que pensáis Nada más Si os ha gustado el vídeo O si os ha parecido una interesante opinión Aunque no la compartáis Pégale un pedazo de like Y compártelo con tus amigos A ver si piensan lo mismo O si pueden darme algún tipo de feedback distinto Suscríbete al canal Si no lo estás Para más contenido de Blazing Y futuros juegos de Naruto Que por favor salid ya Y Seven Deadly Sin Grand Cross Y Dokkan Barra el nuevo juego de One Piece Que se verá dentro de un tiempo Nada más Os quiero mucho Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!